Si se ha querido resolverme y volver a volver. ¿Dónde estás específicamente, Celia? Bueno, muy preocupante, Celia, la situación, sobre todo por conocer esta cifra impresionante de menores de edad que han sido o se encuentran en territorio norteamericano solos. Pero explícanos tú qué está ocurriendo actualmente allí en la sotera, por favor. Buen día. Así es, Celia, buen día. Me encuentro en el Río Grande, el Valle del Grío Grande, que está localizado en el área de Macal, en una de las rutas preferidas por los traficantes de personas para traer en especial unidades familiares y menores no acompañados. Esto no significa, obviamente, que no sigan habiendo personas solas que llegan, que es la cantidad más grande que llega. Pero lo que se ha registrado desde hace alrededor de dos meses es la duplicación del número de menores no acompañados que han entrado a los Estados Unidos. Y esto, muchas de las personas que están siguiendo el tema, activistas de migración, lo atribuyen directamente a la decisión del presidente Joe Biden de hacer una excepción en el título 42. El título 42 es una medida de emergencia sanitaria que fue establecida hace ya más de un año bajo la administración del expresidente Donald Trump debido a la pandemia que impide la entrada o que cualquier persona pueda pedir asilo. Ahora, esto se levantó para los menores no acompañados y llevó a una ola enorme de personas, no solamente menores no acompañados, pero también familias, unidades familiares que están tratando de entrar a los Estados Unidos. Hemos estado durante la última semana en esta zona, entre Reynosa, que es el estado de Tamaulipas, una de las zonas más peligrosas para los migrantes y para cualquier persona. El Departamento de Estado ha emitido una orden de alerta de nivel muy alto debido al crimen organizado y a la corrupción que se vive allí. Y son quienes controlan estas rutas que van y vienen en la zona. Muchas de estas personas, y en especial los niños, son puestos en riesgo debido a esta situación. Hay más de 20.000 menores no acompañados, según las últimas cifras, de la Patrulla Fronteriza, bajo la custodia del Departamento de la Patrulla Fronteriza, que es el Departamento de Seguridad Nacional. Y están en el proceso de cómo acomodar y mover a estos menores. Porque a diferencia de los adultos, usualmente una persona solamente debe estar en custodia por 72 horas bajo la Patrulla Fronteriza. Pero esto se ha extendido y muchos de ellos han durado hasta una semana hacinados en estos lugares. Así que lo que estamos viendo es una constante cruce. Y también, lo vimos justo ayer, esto es una puerta revolvedista. Porque básicamente la gente cruza, inmigración los detiene y los vuelve a cruzar a México. Pero allí en México los está esperando, miembros del crimen organizado. Sí. Quería preguntarte, el objetivo de pasar, porque son efectivamente pasados de un lugar a otro, de México a Estados Unidos por bandas organizadas. ¿Cuál es el objetivo de enviar a estos niños que los dejan a la buena de Dios? Desafortunadamente para muchas de estas familias, y este es el tema difícil que hemos visto. Hay dos cosas que están sucediendo. Muchos jóvenes de sus países, adolescentes que sienten la necesidad, 15, 16, 17 años, que se vienen solos desde Guatemala, Honduras, El Salvador, buscando un mejor futuro, escapar las pandillas. Hay padres de familia que inclusive han comentado que mandan a sus hijos a la edad de 11, 12 años, cuando las pandillas empiezan a reclutar y se llevan a los niños. Y ese se temor y esa decisión, la falta de seguridad económica, la pobreza. Los huracanes es uno de los temas que nos han mencionado muchas de las personas que están llegando aquí. Ahora, la segunda parte de estos menores que hemos visto son unidades familiares que llegaron, cruzaron, y se dieron cuenta que si mandaban a sus niños solos, ellos sí tenían la oportunidad de quedarse en los Estados Unidos a cumplir el sueño americano. Es tratar de estar en los Estados Unidos y tratar de quedarse y tener la seguridad y las condiciones económicas y oportunidades de vida. Ahora, el problema, y esto es algo que la gente debe entender y las autoridades les recuerdan, la migración económica no garantiza asilo en los Estados Unidos. Las características para que a una persona se le garantice el asilo y la protección dentro del país son muy pequeñas. Por ejemplo, la población cubana, nicaragüense y venezolana se destacan debido a que muchos de ellos tienen pruebas de persecución política, de persecución por parte de sus gobiernos, y esto usualmente les garantiza que puedan tener un caso válido. Ahora, no significa que todos vayan a ser aprobados, pero a diferencia del resto, cuando les hemos preguntado, muchos de ellos se refieren inmediatamente a la economía, la economía o inclusive, y esto suena difícil de entender, la violencia dentro de sus países no significa que vayan a ser candidatos elegibles para el asilo en el país. Sin embargo, muchos lo tratan y vienen hasta aquí, y es la esperanza que tienen, con unos riesgos enormes. Justo ayer estaba patrullando con Protección Civil de México, que tiene una unidad específica para rescatar los cuerpos de aquellos que se ahogan. El río Bravo, México, río grande en los Estados Unidos, es extremadamente turbulento por debajo, se ve muy calmado arriba, pero es muy turbulento, es oscuro, tiene ramas donde la gente se queda amarrada y el agua es fría. Muchas personas, y los coyotes, como les llaman, nos explicaban la gente de Protección Civil, le dicen a las personas que crucen, porque hay zonas en las que en ocasiones es fácil caminar, pero de un momento a otro la corriente se los puede llevar, e inclusive eso es lo que... Como ha ocurrido, de hecho, ha ocurrido en varias ocasiones. Así es. Y hace alrededor de una semana y media vimos una alerta justo aquí en McAllen de las autoridades que lograron rescatar a una mujer y a uno de sus hijos. El otro, un niño de nueve años, murió ahogado cuando venía detrás de su mamá. Y este es uno de muchos casos de ahí que se necesiten estas unidades para recuperar cuerpos. Así es, así es. Lamentablemente es una realidad. Por cierto que en medio de esta situación tan terrible, Celia, también hemos visto unas acusaciones muy preocupantes por parte del gobernador de Texas sobre supuestos abusos sexuales a estos menores en estos centros de refugio que están ubicados allí en esta entidad. Así es. Recordemos que cuando las personas cruzan, están con la patrulla fronteriza, de allí se tienen que trasladar a diferentes centros de procesamiento debido al hacinamiento y a la cantidad de personas y que el proceso con los menores es completamente distinto que con los adultos, ya que no tienen una garantía de a dónde van a ir y tiene que el Estado se encarga de ellos. Entonces pasan a las manos del Departamento de Salud y Servicios Sociales, los cuales han abierto diferentes lugares para tenerlos, mientras pueden, primero, identificar quién es el adulto que va a cuidarlos aquí en los Estados Unidos, ya sea familiar, y que puedan verificar qué es creíble y qué es confiable esa persona. No se lo van a dar a cualquiera. Y la otra parte es si no existe, entonces buscarían familias sustitutas, que hay voluntarios que se encargan de tomarlos dentro de este sistema, pero obviamente no todo el mundo está inscrito y tienen que verificar también. Bien, sabemos que en Dallas se hicieron estas acusaciones de los menores que estaban allí, menores no acompañados, y el gobernador de una conferencia de prensa habló específicamente acerca de estas denuncias en las cuales se hablaba de posibles abusos sexuales a estos menores dentro de este centro de procesamiento en Dallas, Texas, y está pidiendo que de inmediato se cierre, que se abra una investigación criminal y que se empiece a determinar si existe este problema en otros lugares. Desafortunadamente no es la primera vez que se hacen este tipo de acusaciones. Recordemos que durante la política de cero tolerancia bajo la administración del presidente Donald Trump, extremadamente controversial, en la que por algunos meses se separaron madres y padres de los hijos con los que cruzaban, también se registraron este tipo de acusaciones en un centro de detención en Nuevo México y otro en Arizona, y esto llevó a la detención de algunas de las personas que trabajaban allí. Y esa parte definitivamente es algo que se repite y que hay que tener muchísimo cuidado. Como hemos visto con estas acusaciones, hay que ver qué sale de esta posible investigación, pero definitivamente la administración estará ahora trabajando para verificar qué es lo que está pasando y poner en un estado mucho más seguro a estos menores que ya vienen siendo víctimas desde que salieron de sus países, cruzando México y pasando con estos grupos de personas. Es terrible y algo que hemos escuchado es el tema de los cárteles, porque cruzar en México, la frontera está totalmente controlada por los carteles y dependiendo del cartel existe extorsión para quedarse en México cuando lo regresan, los obligan y básicamente le pertenecen a un grupo de personas. Y para poder cruzar hay que entregar una clave, un código en cada una de las regiones. Y si una persona cruzó por Tamaulipas y quiere ahora cruzar por el área de Chihuahua, que es de la ciudad Juárez, tiene para pagar a otro grupo para que se le permita ese paso. ¿Y de cuánto estamos hablando? ¿Cuánto puede alcanzar ese pago, Celia? Te voy a dar un ejemplo específico de una persona con la que estuve hablando. Es un guatemalteco, quien es miembro de la comunidad LGBT. El señor llegó buscando abrigo porque fue perseguido en su país por ser una persona LGBT, por ser gay. Por su condición sexual, entiendo. Y él llegó y lo cruzaron. Pagó 5 mil dólares por ese cruce. Comenta que inclusive, y para que veas qué tan metido está en la corrupción, una patrulla de la Policía de México lo trasladó desde México a él y al grupo que venía desde la Ciudad de México hasta Monterrey, pasando así los puntos de chequeo de la Marina Mexicana. Cuando llega a la zona, a la frontera de Reynosa, 5 mil dólares, ya iba a cruzarlo, iba a pasar el río. Me dice que les tocó salir corriendo porque al parecer otro cartel que llegó allí lo secuestró. Y le tocó pasar 21 días secuestrado y pagar 5 mil dólares, 2 mil dólares, 2 mil 500 dólares, según él. O sea, un total de 7 mil 500 en esto. Y me dice que las personas que los detuvieron les dijeron, tienen tres opciones. O trabajan para nosotros, o nos pagan los 2 mil 500 dólares de su rescate, o los matamos. Dios. Y lo peor no es eso, Sergio. Yo creo que esto es algo que hay que entender. Es que está sucediendo. Él me dice que con el MPP, que fue el programa que se implementó en el 2019, él entra y los regresan aquí a México. Después de llevar una semana en México, donde él tiene un documento, porque en ese momento se les daba el documento, me decía que todos los viernes empezaron a llegar hombres armados, lo identificaron, sabía que era migrante, y lo empezaron a extorsionar. Él tenía que dar 50 dólares cada viernes. Venían, le rompían las cosas en la casa, le revisaron, dijo que eventualmente fue algo común, ya no le rompían las cosas, venían más tranquilos, pero le revisaban el teléfono, le sacaban comida de la refrigeradora, y le cobraron 50 dólares cada viernes a personas que están en vulnerabilidad, que vienen buscando un mejor futuro y que están aquí en la frontera. Y lo peor, y creo que esto da también un contexto, buscando en su teléfono se dieron cuenta que era una persona de la comunidad LGBT, y le pidieron que debido a esto, porque ellos le estaban dando protección, tenía que pagar 25 dólares adicionales. Así que cada viernes tenían que pagar 75 dólares una persona que está en una situación de vulnerabilidad. Y nos decía también que muchas de las compañeras transgénero, porque él logró crear un refugio para personas durante el COVID que se llama Rainbow Bridge, en el área de Brownsville, que colinda con la zona de Matamoros, nos decía que a las mujeres transgénero en ocasiones estos grupos las prostituyen, y muchas, tratando de entrar a los Estados Unidos, sino al no poder entrar, terminaron regresándose a su país, porque era peor seguir siendo prostituidas y abusadas por estos grupos sin ningún tipo de beneficio o remuneración económica, si esta fuera una situación de trabajo. Qué duro, Celia, lo que está ocurriendo aquí. Yo quisiera que comentaras algo. La frontera está cerrada. Y el gobierno estadounidense no está permitiendo el ingreso de personas de cualquier parte del mundo. Exacto. Porque es que quiero recordarlo y reforzarlo. Mucha gente se arriesga. Esto es un riesgo. Ustedes lo están viendo. Celia nos está contando una experiencia muy, muy dura, que está viviendo una persona de miles que lo hacen a diario. Es un riesgo muy grande. Estás pagando un dinero que tú no sabes tampoco si, por ejemplo, primero si lo tienes, y segundo, no te dan una garantía de pasar. Sergio, algo que hemos visto, y esto es un reflejo, cada mañana yo me encuentro a pocos metros de la entrada del puente entre Hidalgo y Reynosa. Al salir del puente, cuando tú vas cruzando en auto, que lo hice justo ayer, porque tenía que ir a hacer el tour, había una fila enorme con niños, mujeres embarazadas, los cuales estaban siendo regresados a México. Ahora, al cruzar, hay un parque que se llama Plaza de Américas, y allí hay un campamento que ya está establecido donde la gente está durmiendo a la intemperie, sin una seguridad, con moscas que están volando hacinados, y los cuales, primero, no saben qué hacer, no tienen cómo regresar a sus países de origen, y, como mencionabas, han empeñado la vida, vendieron sus casas, sus propiedades, con esta idea de que iban a venir. Hay una desinformación enorme, ellos aseguraban y decían, no, pero nos dijeron que nos iban a dejar entrar. Y esto es algo que es difícil para ellos. Los coyotes les interesa, estamos hablando de un negocio multimillonario. Para darte un ejemplo claro, un estudio realizado por la Universidad de Teja, solamente en esta zona del Valle del Río Grande, durante el periodo de 2018, se hizo un análisis acerca de cuánto costaban los cruces. Solamente utilizar un puentecito, utilizar un caminito, la entrada al río, 100 millones de dólares en ese año se hicieron, solamente en ese costo. Claro, por eso es que es un negocio muy lucrativo. ¿Cómo lo van a perder? No lo pueden perder así nada más. Y están convirtiendo, si la gente desafortunadamente es lo que se llama, es como el commodity, es el producto que se maneja de un lado a otro, con menos riesgos. Ayer hablaba con un agente de la patrulla fronteriza durante una detención que hizo, y me dijo, ellos se arriesgan menos, es más fácil, no tienen que pagarle a terceros, y están haciendo muchísimo dinero. A las autoridades obviamente esto les causa muchísima tensión, porque estamos hablando de un negocio que no pueden controlar desde el lado de México, y la gente es la que según ellos deberían tomar esa decisión de cortarle la posibilidad de ponerse en manos de estos grupos, y recordar, la frontera está cerrada y lo está, los están devolviendo, tan solo en el mes de marzo, 103.900 personas fueron devueltas solteros, solos. Esto no incluye las familias. Y te puedo decir, con el corazón roto al verlos allí, un niño de nueve años llorando con su mamá, los cuales no saben qué hacer para ver si vuelven a Guatemala, si no vuelven, y llevan allí tres, cuatro días, y están regresándolos a México. No están dejándolos quedar. Y de hecho, si hay una porción mínima de los que están entrando, tiene que ver con la negación que han tenido desde México para recibir más familias, porque obviamente también allá se les está creando un embudo en el que las personas se quedan en la frontera, no tienen suficientes recursos para ellos tampoco, y debido a la pandemia es una situación muy, muy difícil. No, y no pueden tampoco exigirle a ninguno de los dos gobiernos, ni al gobierno de Estados Unidos, ni al gobierno de México. No se lo pueden exigir porque estás haciendo algo ilegal. Y eso hay que tomarlo en cuenta. Ojo, está ocurriendo no solamente con centroamericanos, porque sabemos, Sergio, tú estás allí, hay colombianos, hay haitianos, hay venezolanos, que están en esta circunstancia. Nuestra recomendación es que sencillamente no lo hagan, ¿no, Celia? Y también asiáticos. Hemos visto, y esto es algo que nos decían las autoridades, utilizan este corredor para venir. El mensaje es claro por parte de las autoridades mexicanas, las autoridades estadounidenses. No vengan. La administración está tratando de establecer caminos para mejorar las condiciones en sus países y para buscar un camino legal para que se pueda establecer el asilo. Y eso es importante. Esa ventana está abierta. No hay una negativa del todo, pero no es en la frontera. No es cruzando de manera irregular y arriesgando sus vidas y también poniendo en peligro a los mismos agentes debido a la situación del coronavirus, a la situación de los grupos al margen de la ley. Rancheros en Estaria nos decían que han encontrado personas deshidratadas muertas, que han visto cómo los grupos al margen de la ley entran armados a sus terrenos, en ocasiones trayendo gente, pero en ocasiones también con drogas. Y ese es el otro peligro que tienen muchos migrantes, y es que no tienen el dinero para pagar. Terminan convirtiéndolos en mulas de drogas que a la larga, si llegan a entrar, cambia completamente el panorama. Estamos hablando de que es un cargo criminal por parte del gobierno federal de tráfico de narcóticos que significa el resto de los días tras las rejas. Y esto obviamente es muy difícil. Así es. Celia, te agradezco muchísimo este, por supuesto, trabajo que siempre realizas. ¿Vas a estar qué tiempo allí? ¿Hay algún tiempo determinado? Sí, estaré hasta el final de este mes. De hecho, estamos preparando una serie especial que saldrá del 26 al 31 de abril, pero estaré aquí todo el mes, básicamente para darle seguimiento a lo que está pasando y ver cómo evoluciona. Normalmente las tendencias de números aumentan durante esta época, ya que las temperaturas suben, pero también al mismo tiempo los peligros. Aquí ya las temperaturas están alrededor de 100 grados Fahrenheit, más de treinta y tantos grados centígrados, con una fuerte humedad. Y esto pues obviamente es un peligro para estas personas, y en especial para los niños que se deshidratan rápidamente. Claro, claro, claro. Y son los que peor la pasan, además. Y muchos mueren, como bien comentaba también nuestra colega Celia Mendoza. Agradecido como siempre, Celia, por este contacto. Excelente trabajo que siempre hacen. Le verá una vez más felicitaciones. Y bueno, seguimos pendientes. Celia Mendoza, de La Voz de América, transmitiendo desde ya, desde la zona fronteriza. Un fuerte abrazo, Celia. Gracias. Gracias a ustedes y desde luego a tu audiencia. Hacemos una pausa. Amigas, amigos, y en breve continuamos con más. ¡Gracias!